Antes queda, muchísimas gracias a todos por su presencia y también gracias a AteSistemas por ayudarnos a organizar este evento. Y también a Inigo por robarse casi mitad de mi presentación y hacer mi trabajo mucho más fácil. Bueno, como lo comentó Inigo, yo soy responsable de Zonatype, no solo en España, sino que también llevo al sur de Europa, Medio Oriente y África. Y lo que voy a comentar hoy es un poco más dirigido hacia la cadena de suministro del software y los ataques que se están dando hacia esta cadena de suministro del software. Y creo que Inigo utilizó una palabra maravillosa, que es la industrialización del software. Y eso es lo que realmente ha estado sucediendo. O sea, la cadena de software o la cadena de producción de software es como una cadena de producción de un automóvil, la cadena de producción de cualquier, no sé, una televisión, de cualquier producto que existe. ¿Y qué conforma esta cadena de suministro del software? Uno, obviamente, son los procesos y las herramientas. Entonces, ya hemos discutido, bueno, de las herramientas de CI, las herramientas, no sé, de gestión de versiones, los IDEs, todo ese tipo de cosas. Entonces, esa es la primera parte de la cadena de suministro de un software. Ahora, otra parte, ¿no? Son las personas que lo crean o que crean ese código. Pero hay dos tipos de código que se está creando. Una es el código, el código fuente que fue creado por los desarrolladores que están trabajando en nuestras organizaciones. Pero, y hay un gran porcentaje de código, que es el código de terceros, dependencias de terceros, open source software, como le quieran llamar, que fue descargado de los repositorios públicos para crear ese software. Y, bueno, también, obviamente, hay diferentes riesgos y demás cosas. Ahora, esta presentación en particular, va a estar enfocado hacia los ataques y hacia la cadena de suministro del código de terceros. Que eso es a lo que se dedica Zonater. Nosotros nos dedicamos a gestionar y asegurarnos de que la cadena de suministro, principalmente de las dependencias de terceros, sea seguro, sea de buena calidad y que pueda ser utilizado dentro del software que estamos, o las aplicaciones que queremos desarrollar, para no comprometer la postura de seguridad o la calidad del código que estamos desarrollando. Ahora, ¿por qué Zonatype se dedica a esto? En primer lugar, nosotros somos una empresa que, a lo mejor muchos no han escuchado de Zonatype, pero nosotros somos los guardianes del ecosistema de Java. Entonces, no sé de aquí si alguien haya desarrollado un Java en algún momento de su vida. No sé si me puedan enseñar, levantando la mano, varias personas de Java. Entonces, ustedes de seguro descargaron su código o descargaron dependencias de un repositorio que se llama Maven Central. Entonces, Maven Central, nosotros somos los guardianes, somos los custodios de ese repositorio. Entonces, por eso nuestros orígenes son mucho de open source y siempre nos hemos enfocado muchísimo a ese open source. Pero no sólo por nuestros orígenes nos hemos enfocado a eso, sino porque cuando analizamos cualquier aplicación moderna que se está desarrollando hoy en día, cerca del 90% de esa aplicación, no importa en qué parte del mundo que se esté construyendo o desarrollando, es código de terceros. El 90% es código que los desarrolladores descargaron de repositorios públicos e introdujeron a su aplicación. Y lo irónico de las cosas es que hay mucho, y todavía en España hay muchísimo enfoque hacia el código fuente, o sea, el código que desarrollaron los propios empleados, nuestros propios recursos, nuestros propios ingenieros. Cuando sabemos sus nombres, sabemos sus apellidos, sabemos qué herramientas utilizaron para construir ese código. Sabemos hasta su cuenta de banco y porque ahí le depositamos su salario todos los meses. O sea, los tenemos bajo control, pero en España, irónicamente, lo que se está haciendo es poniendo muchísimo enfoque y muchísimo énfasis a ese código de primeros o el código que desarrollaron nuestros propios ingenieros, nuestros propios desarrolladores. Y a lo que se dedica a Zona Type S, a ese 90% que no fue creado por nuestros desarrolladores. Que fue creado por alguien que no sabemos dónde, no sabemos su nombre muchas veces, no sabemos por qué creó ese software, no sabemos absolutamente nada de la persona que creó esa aplicación, al menos que sea un proyecto súper, súper famoso. La inmensa mayoría de las dependencias de terceros que se incorporan dentro de las aplicaciones que se están generando hoy en día, no tenemos ninguna idea de quién fue lo que lo creó. Y eso es una realidad. Y el software es como esto. Realmente va muy de la mano de la parte de la industrialización. O sea, lo que estamos haciendo es conseguir bloques, componentes, paquetes e ir construyendo una aplicación muchísimo más grande. Y de repente, te das cuenta que uno de los paquetes, a lo mejor fue un Log4j que tenía una vulnerabilidad crítica y no sabes dónde está. O uno de esos paquetes fue comprometido y está generando muchísimos problemas. Hay muchísimos ataques, o muchísimas vulnerabilidades que pueden existir dentro de este ecosistema. Entonces, Sonatype nos hemos dedicado, en corazón y en mente, a hacer esta gestión correcta de todas las dependencias de terceros, para que la cadena de suministro de software sea segura y pueda producir aplicaciones de buena calidad, pero principalmente seguras. Ahora, parte de la lógica, y fue parte de los números que presentó Íñigo, la oferta de estas dependencias de terceros no va a la baja. Está incrementándose año con año con año y está incrementándose a pasos agigantados. El año pasado, bueno, de hecho, parte del reporte que presentó Íñigo fue los estudios que se hicieron durante el 2020 y se publicaron mediados del 2021. Hoy en día, cuando vemos los números que se están dando o que se originaron durante el 2021, sólo del ecosistema de Java y de JavaScript fueron más de un millón o más de dos millones, tres millones, ya ni sé leer, varios millones de paquetes o versiones nuevas de estas dependencias de terceros que se crearon. Entonces, se está generando cantidades abismales de open source que se está poniendo a disposición del mundo. Ahora, esta es la oferta. Si vemos la demanda, la demanda también está incrementando. Cada año, Zona Type ha estado monitoreando el volumen de descargas de los cuatro principales ecosistemas de desarrollo. Y desde hace diez años, todos los años mínimo, ha incrementado un volumen del 70% a una tasa del 70% el volumen de descargas de estos repositorios públicos. Entonces, si en el 2021 hubo 2.2 trillones de descargas, en el 2022 esperamos que rebase fácilmente los 3, 3.5 trillones de descargas de estos paquetes. Entonces, estamos en una situación ideal para los cibercriminales. ¿Y cuál es la situación ideal? El mundo necesita digitalizarse. Y si empresas como Netflix, que deshicieron el mundo del del entretenimiento, si industrias como Airbnb, que deshicieron el mundo de hotelería, o Amazon, que lo hicieron con el de retail, todo el sector de ventas de productos, Uber, que destruyó todo el sistema de transporte. O sea, si este ejemplo, estos ejemplos, en donde empresas 100% digitales, disrumpieron y transformaron completamente industrias a nivel global, no fueron suficientes. Obviamente, con el COVID, que nos obligó a cerrar todo, y si tú no tenías una aplicación o presencia en línea, obviamente eso aceleró muchísimo, esa digitalización del mundo. Entonces, tenemos un mundo que se está digitalizando. Las empresas, para mantener esa ventaja competitiva, necesitan desarrollar más rápido. Han industrializado el proceso del software, de la creación del software. Y al industrializarlo, la forma en que lo están logrando conseguir esa velocidad, es hacer el consumo de cantidades abismales de dependencias de terceros o de open source software. Ahora, el problema que se está sucediendo es que la inmensa mayoría de las empresas no están escaneando las dependencias de terceros que se están incorporando en las aplicaciones. Y lo puedo decir porque yo hablo todos los días con responsables de seguridad dentro de España y dentro de otros países, y la inmensa mayoría de las personas y de las organizaciones no están escaneando las dependencias de terceros de una forma adecuada. Y lo triste es que los cibercriminales se han dado muchísima cuenta, o se han dado cuenta de que las empresas no están escaneando estas dependencias de terceros. Y han encontrado un nicho de mercado, ¿no?, para los cibercriminales, ideal para explotar e ideal para atacar y comprometer a todas las industrias. A tal punto que, bueno, los años pasados ha ido incrementando la velocidad y la cantidad de ataques hacia, utilizando más bien el código de terceros, ¿sí?, para comprometer la postura de seguridad de las organizaciones. Y la inmensa mayoría de estas se pueden catalogar como ataques a la cadena de suministro de software. Y son ataques muy, muy, muy creativos. Este es un foro de DevOps, o DevSecOps, pero yo he estado en foros de ciberseguridad, en donde CISOs, responsables de seguridad, les preguntas, oye, ¿qué haces para controlar y gestionar la cadena de suministro de software? Y la inmensa mayoría no tienen idea de cómo se hace. Y cuando tú les dices que la principal, y esto no sé si lo sabían, es la táctica de hackeo más utilizado, ¿sí?, durante el 2021, de hecho fue una táctica muy creativa de ataque a la cadena de suministro de software, que se llama dependency confusion, o namespace. No sé si alguien haya escuchado de este tipo de ataques, o compromisos hacia la cadena de suministro de software. ¿No? ¿Nadie? Perfecto. Este ataque fue uno de los ataques, más bien fue la táctica de hackeo más utilizado durante el 2021. Entonces, si nadie lo ha escuchado, es una vez más. Estamos muy preocupados desde el punto de vista de Sonatype. ¿Y por qué fue uno de los ataques más utilizados? Porque es muy fácil de hacer, extremadamente fácil de hacer, ¿sí? Y es un ataque muy, muy, muy dirigido, ¿sí? Ahora, el ataque fue ideado por una persona que se llama Alex, ¿sí? Alex Burson. Y él es un hacker ético, y durante muchos meses él estuvo probando este tipo, esta metodología de ataque. Y básicamente, en lo que consiste este ataque, de forma muy, muy, muy resumida, es, todas las empresas desarrollan código interno, ¿sí? Y le ponen ciertos nombres a estos códigos internos. No sé, voy a inventar Pepito Pérez 1, ¿no? Versión 1, lo que tú quieras. Entonces, le ponen ese nombre o paquetes de nombres a su código interno. Y lo que hace este ataque es, toma ventaja de que muchas herramientas, principalmente de NPM, que es el mundo de Javascript y de Python, no controlan el nombre de los paquetes que se colocan dentro de los repositores públicos. Entonces, tomaron esa ventaja. Y el segundo punto que tomaron en cuenta fue que muchas de las herramientas de automatización, de desarrollo, lo que hacen es, toman la versión más alta de ese paquete de los repositores públicos, ¿sí? Entonces, lo que hacían los desarrolladores es, o los cibercriminales, metían dentro de los repositorios de NPM, el nombre de una librería interna, que ellos saben, o sea, hay herramientas que fácilmente cuando entras a páginas web o cosas así, que te pueden decir el nombre de ciertas librerías. Entonces, ellos investigaban un poco, ¿no? A la empresa o la organización que querían hackear, sacaban los nombres de las librerías internas y publicaban en los repositorios de NPM o de Python, principalmente, el mismo nombre de esa librería con la versión más alta. Ponían Pepito Pérez 999. Entonces, en el momento en que se hacía un build automatizado de esa aplicación, las herramientas de desarrollo automáticamente iban a la librería pública, descargaban la versión 999, que por cierto, tenía código malicioso, y en el momento en que se descarga, se ejecutaba. Súper sencillo. O sea, los WAFs, los antivirus, los firewalls, las cadenas, no sé, los runtime container securities, los SAS, los DAS, ninguna de esas herramientas lo pueden detectar a tiempo, porque en el momento en que se descarga, se ejecuta. ¿Ok? Muy sencillo de hacer. Toma en cuenta, y estoy seguro que los que hayan desarrollado en JavaScript, por lo general ponen latest version, ¿no? O sea, que tome la última versión. Y así es como se hackea. ¿Sí? Uno de los ataques, ¿sí? A esta cadena de suministro de software. Otro ataque muy usado, ¿no? Y muy poco publicitado. O sea, muy poca gente conoce. Type of Squatting. ¿Sí? Type of Squatting es, hacen el mismo o un nombre muy parecido a una librería real, ¿no? Una librería buena, o un paquete bueno que tú quieres descargar, pero por lo general le cambian una letra, un número, algo. ¿Sí? Que fácilmente el desarrollador al estar escribiendo, el código, indicando los paquetes que quiere descargar, va a ser ese error, ¿no? Tipográfico. ¿Sí? Y un ejemplo es este, de NoBlocks. ¿Sí? Es, es, es un, NoBlocks es un paquete muy, muy, muy famoso, descargado millones de veces, que se utiliza para, este, generar todos los programas de Roblox, que es un juego súper, súper, súper grande y muy, muy, muy famoso a nivel, a nivel global. ¿Sí? Entonces, lo que ellos hicieron fue, los, los cibercriminales crearon un paquete que se llama NoBlocks.js, sí, guión, proxys. ¿Sí? Y si ven la S y la D, están uno al lado del otro, ¿sí? En tu teclado QWERTY. Y la versión real del paquete, se llama Proxid, ¿sí? Con la D. Entonces, fácilmente cualquier desarrollador podía hacer un error tipográfico o decir, ah, bueno, ese es el nombre del paquete y escribía el nombre equivocado, que fue comprometido y que metieron código malicioso los, los cibercriminales. Y se descargaba. ¿Sí? Y adivinen qué, al descargarse, ransomware directamente. ¿Sí? Entonces, mucho, potencialmente muchos de los ataques, todos escuchamos de ransomware, robo de datos, todo ese tipo de cosas, muchos se pueden estar originando de este tipo de formas. ¿Sí? Nada más que no se publican y no se, no se, no se notifica realmente cómo fue que entró ese ransomware a la organización. ¿Sí? Segundo ataque, ¿no? A esa cadena de, 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 de suministro. Otro ataque, ¿sí? Algunos le llaman brand jacking, otros le llaman de otras formas, ¿sí? Pero básicamente, la lógica de los cibercriminales es, oye, yo si quiero hackear, no sé, voy a, voy a, voy a meter, voy a hackear a Santander, ¿sí? Pero Santander tiene millones y millones de dólares de protección perimetral, cosas así, es, es muy, muy, muy difícil de hackearlos. ¿Sí? Pero sé que Santander puede utilizar unos paquetes, ¿no? Como el, 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 el caso de SolarWinds. Entonces, ¿qué es lo que hago? En vez de a dirigirme y perder mi tiempo en tratar de hackear una empresa que tiene un sistema de seguridad súper, súper avanzado, lo que hago es voy hacia la persona que creó ese paquete que van a incorporar dentro de la, dentro de la aplicación. ¿Sí? Que por lo general, muchas veces son desarrolladores que desarrollan en, en el garaje de su, de su casa o en su tiempo libre. No tienen todo ese sistema de protección que tienen las empresas. Entonces, lo que hacen es se roban las credenciales de los committers, de los creadores de estos paquetes que están incorporando las empresas grandes a sus aplicaciones y al robarse esas, esas, esas credenciales modifican los, las librerías, meten código malicioso y después esperan a que las empresas lo descarguen. ¿Sí? Una vez más, súper sencillo, súper lógico, muy fácil, muy fácil de ejecutarse. ¿Sí? ¿Perdón? Bien, bien, bien. Quedan nueve minutos. Otro, otro de los, de los, de los, y este es otro, otro tema y otra forma de hacer hackeos, ¿no? Y es muy creativo, muy novedoso. Esto no es tanto un hackeo, sino que es una forma de protesta, ¿sí? Nosotros le llamamos protestware, ¿sí? La forma de protesta es, 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 es literalmente los committers o los creadores de estos paquetes que están siendo utilizados dentro del mundo de desarrollo, están creando o utilizando su poder para hacer una protesta o para poner sus puntos de vista, ¿sí? Y en los últimos tres, cuatro meses han habido muchas versiones de este tipo de ataques, ¿no? Este sí es ataques entre comillas, ¿no? Uno, por ejemplo, fue un, el dueño de los proyectos, este fue el creador de estos, de los proyectos de Colors y Faker, ¿no? Estas librerías que tienen millones y millones de escargas. Entonces, su queja era que él sabía que muchas de las empresas más grandes del mundo utilizan sus librerías para crear su software y ninguna empresa le ha ayudado con un solo dólar o un solo euro para mantener el proyecto, nunca lo han apoyado, nunca lo han hecho. Entonces, lo que él hizo fue, oye, mira, voy a hacer una protesta, modificó él mismo sus propios paquetes y metió un DOS, ¿sí? Entonces, cuando las empresas lo descargaron, inmediatamente fueron atacadas, ¿sí? o tenían un DOS. Otra fue en marzo de este año, justo cuando Rusia atacó a Ucrania, ¿sí? Entonces, algunos desarrolladores o commuters pro-ucranianos decidieron agarrar y decir, bueno, estamos en contra de Rusia, si descarga y modificaron su paquete, ¿sí? Para que si tú metías esa librería dentro de una aplicación que utilizaba el lenguaje cirílico, el lenguaje ruso, entonces, de forma automática, borraba todos los archivos que estaban dentro de ese servidor, dentro de esa aplicación, ¿sí? O sea, otra forma de protesta, ¿no? Y bueno, hay otros ejemplos en donde, donde, bueno, ponían banderas de Ucrania o corazones, cosas así, o sea, es una forma de protesta, ¿sí? Y por último, tenemos, todas estas cosas que hemos platicado ahorita, son intencionales, ¿sí? Pero también tenemos todas las vulnerabilidades no intencionales, ¿sí? Y uno de los grandes ejemplos de las vulnerabilidades no intencionales fue el famoso Log4J que se dio en diciembre del año pasado, ¿sí? y el Log4J afectó a literalmente billones de organizaciones no sólo a nivel global, sino que a nivel este, eso suena hasta chistoso, hasta nivel de galaxia, ¿y por qué lo digo así? O de, de sistema solar, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque los rovers que están en Marte, ¿sí? Haciendo el análisis de la NASA y todo eso, tenían este paquete, ¿sí? Entonces, los ingenieros de la NASA tuvieron que idearse formas de cómo cambiar el Log4J dentro de su rover en Marte, ¿sí? Y ellos fueron uno de los que fueron afectados, pero literalmente fueron billones y billones de dispositivos, ¿no? y de aplicaciones que fueron afectadas por esta, por esta vulnerabilidad no intencional, ¿sí? Y para que se den una idea cerca del, en el mundo de Javascript, cerca del 10% de cada uno de los paquetes que existen y se descargan tienen una vulnerabilidad no intencional, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante que sepamos, ¿no? qué es lo que estamos introduciendo dentro de nuestras aplicaciones, ¿sí? Y una vez más regresando al caso de Log4J, y esta pregunta se los hago a todos los desarrolladores, a toda la gente de seguridad, cada vez que los veo, les pregunto, señores, ¿saben qué es lo que están metiendo de sus aplicaciones? Algunos te dicen que sí, bueno, más bien la inmensa mayoría te dice que sí, pero no muy convencidos, ¿sí? Y yo estoy convencido de que no saben qué es lo que están metiendo dentro de sus aplicaciones, ¿sí? Y un ejemplo clarísimo es este, ¿sí? Como saben, son la tab gestión al repositorio de Maven, entonces nosotros vemos todas las descargas que se hacen a nivel global del Log4J, ¿sí? Y uno esperaría que una vulnerabilidad tan anunciada y que se declaró en todas partes, ¿sí? fuera, no se descargara, ¿sí? No estuvieran descargando esta versión vulnerable. Pero para que vean un ejemplo clarísimo de que no se tiene un control de lo que se está descargando e incorporando dentro de las aplicaciones, bueno, esto es información de la semana pasada, pero de diciembre a la semana pasada hubo casi 51 y medio millones de descargas de la librería de Log4J. De esas, un 33% de ellas fue la versión vulnerable de Log4J. ¿sí? Entonces, a pesar de que todos saben que Log4J es vulnerable, siguen descargando esa versión vulnerable. Y en España es un poco más crítico. En España, esto es a nivel global, en España llega a ser casi el 40%. O sea, cuatro de cada seis descargas de Log4J que se hacen en España es la versión vulnerable. Entonces, ¿realmente tienen control de lo que están metiendo dentro de esas aplicaciones? Lo dudo, ¿sí? Muchas personas no lo hacen. Entonces, estamos en una situación muy, muy, muy interesante. Tenemos que digitalizar. Se está utilizando open source a cantidades abismales. ¿sí? Los cibercriminales se están dando cuenta que las empresas no los están escaneando. ¿sí? Las herramientas que se están utilizando para bloquear estas vulnerabilidades no son efectivas porque muchas, por ejemplo, y esto es un caso mucho, un caso real. Voy con un siso y me dice, oye, es que no necesito una herramienta que me controle las dependencias de terceros. Le digo, ¿por qué no? no, es que yo tengo un WAF y con eso me cubre toda la seguridad. Y cuando le explicas todo este tipo de ataques, te das cuenta que el WAF entra en proceso, comienza a protegerte después de que la dependencia fue descargada, después de que tu empresa ya fue comprometida. Entonces, lo que hizo ZonaType es, nosotros creamos una plataforma en donde vamos a permitir que todos puedan hacer esta gestión de las dependencias de terceros de una forma automatizada y muy, muy sencilla. Y es una plataforma conformada principalmente de tres o cuatro módulos. A lo mejor muchos conocen y han escuchado de uno de nuestros módulos que es el repositorio de binarios de Nexus. No sé si alguien lo haya utilizado. Es el repositorio más usado a nivel global. El 80% de todos los repositorios de binarios es Nexus. Más de 15 millones de desarrolladores lo utilizan todos los días para guardar estas dependencias de terceros. Y el repositorio te sirve como un punto de control. Y dónde almacenar estos paquetes que estás incorporando dentro de tus aplicaciones. Entonces, por ejemplo, cosas como el protestware en donde modificaron los paquetes no serían un riesgo porque tú ya tendrías una copia en local de la versión limpia o de la versión correcta que tú quieres meter dentro de tus aplicaciones. Pero eso obviamente no es suficiente. Entonces, creamos un módulo que va encima del repositorio que se llama Nexus Firewall. Y básicamente lo que hace Nexus Firewall es analiza todas las dependencias que se están descargando de los repositorios públicos para validar si tiene vulnerabilidades que puedan comprometer a nuestra organización. Y cuando digo vulnerabilidades, quiero ser muy claro, hay muchos tipos de vulnerabilidades. Hay vulnerabilidades de tipo de ciberseguridad, hay vulnerabilidades jurídicas, hay vulnerabilidades arquitectónicas, hay ese tipo de vulnerabilidades. Entonces, lo que hace el Firewall es valida de forma automática que las dependencias que los desarrolladores están descargando y que quieren incorporar dentro de sus aplicaciones sean seguras y que cumplan con todas las políticas de seguridad, jurídicas y demás de una organización. Ahora, otra funcionalidad del Firewall que es muy, muy interesante es Zona Type una vez más, como hemos gestionado durante muchísimos años uno de los ecosistemas más grandes de desarrollo en el mundo, lo que hemos hecho es documentar más de 60 patrones de conducta que los desarrolladores reales de estos proyectos open source llevan tradicionalmente. Entonces, cuando los cibercriminales quieren meter paquetes dentro de los ecosistemas públicos como NPM y Python, Zona Type detecta que el comportamiento de la persona que creó ese paquete y que ustedes quieren descargar no siguió el patrón normal, o sea, no siguió la conducta normal de un committer, de un creador de esos paquetes sanos o buenos. Entonces, lo que hace el Nexus Firewall es no solo protege y bloquea vulnerabilidades o dependencias que no cumplen con las políticas de la organización, sino que también bloquea paquetes que fueron creados por personas cuyo comportamiento fue sospechoso y así no tienen ese tipo de código. Y por último tenemos el Nexus Lifecycle, que bueno, somos muy, muy creativos en nuestros nombres. Lifecycle es una herramienta que se integra dentro de todas las herramientas de desarrollo que se utilizan dentro de los CIs y pipelines y demás y en tiempo real le estamos diciendo a los desarrolladores las vulnerabilidades que tienen, qué políticas están violando, cómo remediar esas vulnerabilidades y lo hacemos dentro de sus mismas herramientas para que no tengan que ir saltándose y viendo otras herramientas. Una de las funcionalidades maravillosas del Lifecycle y que ayudó a muchísima gente dentro del mundo de Log4J fue nosotros podemos hacer un monitoreo continuo. Entonces, cuando tú escaneas las aplicaciones con la herramienta de Lifecycle, nosotros guardamos un software Builder Material, bueno, nosotros no, lo guardamos dentro de la localidad de nuestros clientes y todos los días que nosotros vamos encontrando vulnerabilidades nuevas o se vayan detectando vulnerabilidades nuevas, nosotros de forma automática validamos todas las aplicaciones que tú pusiste en producción para verificar si hay una vulnerabilidad nueva que existe dentro de tu parque de aplicaciones. Y tengo clientes que tienen 16 mil, 20 mil aplicaciones, entonces cuando salió Log4J fue su peor pesadilla porque no sabían entre los 16 mil aplicaciones o 20 mil aplicaciones dónde estaba ese paquete o quién había utilizado ese paquete. Y el Nexus Lifecycle te puede dar esa información en cuestión de segundos y te lo pueden notificar y decir, oye, está dentro de la aplicación A, B, C, X, Y o Z. Entonces, muy a grandes rasgos y de forma muy rápida, esos son algunos de los ataques nuevos que se están dando a la cadena de suministro de software, son muy importantes, por favor, no los obvien, tómenlo en cuenta, se están siendo utilizados muchísimo, muchísimo y cada vez más se está tomando más relevancia de este tipo de ataques, pero todavía falta muchísimo proceso de evangelización y de formación en regiones como en España para poder entender todos estos riesgos que implica el utilizar dependencias de terceros. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado. Aplausos 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 Aplausos